Da y genera credibilidad a la compañía Buenísima la página Cómo se mueve el mundo Cuando vas Ese está hecho un flacho, ¿no? Claro que sí Hola, bienvenidos a Noderscast, episodio 2 No nos morimos en el primero Noderscast es un podcast Hecho por la comunidad chilena de JavaScript y Noders A donde hablamos de JavaScript, Noders, comunidad, aprender Y todo lo relacionado con tecnologías web Hoy día tenemos un invitado muy especial Directo desde Medellín, Colombia ¡Julian Duque! ¡Bravo! Bueno, Noders, mi nombre es Julián Duque Yo soy un desarrollador por pasión de la ciudad de Medellín en Colombia Soy líder de comunidad Trabajo principalmente con la comunidad JavaScript de la ciudad de Medellín Tenemos un grupo que lleva más de tres años trabajando en la ciudad Con más de 1.500 miembros registrados Y reuniones mensuales frecuentes Donde hacemos charlas, talleres Tenemos eventos exclusivos para mujeres Notebots, NoteSchool Tenemos una comunidad bastante activa acá en la ciudad Y hacemos parte de la comunidad colombiana de JavaScript Colombia.js Que también está representada en más de nueve ciudades de la región Aparte de eso, me encanta enseñar Me encanta todo el tema de educación Y actualmente trabajo para una compañía llamada NoteSource NoteSource es una de las firmas principales, profesionales Más importantes del mundo en relación con NoteGS Nosotros desarrollamos productos para empresas Y ofrecemos servicios de ingeniería, de consultoría, de entrenamiento A clientes de Fortune 500 que están utilizando Actualmente Nod en entornos empresariales Entonces eso es como un poquitico mi background ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Wow! Y no, y debo agregar que faltaron bastantes cosas por... Sí, lo que conversamos antes de ponernos oficialmente a grabar el podcast Hay cosas muy interesantes, chicos Se las perdieron, deberían haber estado acá Bueno, y como siempre estamos acá Estoy acompañado... Bueno, yo soy Nicolás Estoy acompañado como siempre de Felipe ¡Hola! ¿Cómo están? Tanto tiempo Y Luis Porras ¡Hola, hola! Y yo gusto Y bueno, vamos hoy día vamos a hablar con Julián Acerca de unos temas muy interesantes Julián es contribuidor de Node y IOGS También es contribuidor de NodeBots Con Johnny Five particularmente Y vamos a estar conversando de eso y mucho más Entonces, partamos por el principio Julián, cuéntanos brevemente un poco de Cómo te viste envuelto en el mundo de NodeBots Bueno, yo creo que hay que empezar desde el inicio De cómo me he envuelto en el tema de Node.js como tal Es una buena pregunta Porque nos pasa que mucha gente no se metió a Node O sea, por suerte Porque eran front-end a propósito O un poco obligados Y de repente empezaron a descubrir este mundillo Del backend del mismo JavaScript Sí, claro Yo trabajé como seis años más o menos Con Java Ese era como mi lenguaje de plataforma Por defecto Donde hacía mucho backend o APIs para aplicaciones móviles Ese era como el fuerte en el cual yo estaba trabajando Luego por cuestiones de la vida En la compañía donde trabajaba Estábamos creando un nuevo producto Y yo era pues como el arquitecto El encargado de la implementación de ese producto Y estábamos evaluando como en qué lo íbamos a realizar Entonces tuve un tiempo de trabajar Aproximadamente de seis a ocho meses Con Rubio en Rails Y no Pues como que no me gustó mucho La verdad Lo escucharon, lo escucharon Lo escucharon aquí en Node.js No, nos vamos a censurar Y necesitaba hacer una plataforma de envío De mensajes de push notifications Y encontré que Node la podía hacer de una manera muy fácil Me gustó mucho la plataforma Eso fue en el 2012 Y en esa época había un hackathon Que se llama Node Knockout Que lo hacen cada año Es un hackathon virtual de Node.js Y decidí participar con los compañeros del trabajo En ese hackathon no ganamos Pero logramos hacer un producto interesante Utilizando las APIs de real time Con Socket.io Y decidí que quería trabajar con Node Que me había gustado Y que lo quería cambiar para mi stack de desarrollo Entonces ahí fue donde hice la Digamos que me arriesgué Y envié una petición de empleo a Nojitsu Y fue en cuestión de un par de meses Que Nojitsu me contrataron Y me contrataron para empezar a trabajar con ellos Entonces desde ahí empecé a trabajar Ya a tiempo completo con Node Y más o menos por la misma época Empezamos a trabajar con el tema de la comunidad Mientras estudiaba Node Utilicé la comunidad como un medio Para poder aprender Entonces enseñando Logré aprender un montón de la plataforma Y así fue como me fui involucrando Pues en este mundo Empecé con NodeBots O conocí NodeBots Yo tenía como algo de experiencia con electrónica Ya que yo estudié ingeniería de telecomunicaciones En la universidad Pero nunca lo había podido como aplicar O utilizar pues Así tipo hobby Y en una hackatón interna en Nojitsu Rifaron un ticket para la NodeConf del 2013 Y me lo gané Entonces tuve la oportunidad de viajar a la NodeConf en el 2013 Que fue en un campamento Pues una conferencia espectacular Y había una sesión de NodeBots Entonces en esta sesión de NodeBots Yo conocí NodeBots Empecé a trabajar con Arduino Con Javascript Y había Yo lo primero que dije Listo Tengo como varios proyectos en los cuales trabajar Pero quiero trabajar con Con un piezo elemento Con un busercito Con un mini parlantico Para hacer música Porque me gusta pues la música Y experimentar con eso Y resulta Acontece que cuando lo iba a implementar Me falló Esto no funciona Fui y hablé con Rick Waldron El clavar de Johnny Five Y le dije Venga yo estoy intentando Trabajar con el piezo elemento Pero no funciona Y él me dijo No es que yo nunca Pude implementar esa clase Si quiere Si quiere implementela usted Porque pues yo no fui capaz Pero intente usted A ver si lo logra Y yo no Este Este mande que me está hablando Yo no Yo no me arriesgo Pues increíble Pues no No me voy a poner Y me puse a ver Y yo dije No 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 creo que sea capaz De lograrlo Pero se me volvió un reto Digamos un reto personal Y en cuestión de 6 meses Logré hacerlo funcionar Oh que genial Entonces envié Envié mi primer pull request Al proyecto Johnny Five Me lo aprobaron Fue todo pues super divertido Y ya pues El trabajo inicial que yo hice Ya ha evolucionado mucho Pues por otros contributos Del proyecto Así me uní al proyecto Y colaboré con otras cosas Creé el plugin Para trabajar con La Boar BeagleBoneBlack Este es el plugin De Johnny Five Para trabajar con La BeagleBoneBlack Que es como un Arduino Perdón Es como un Raspberry Pi Pero un poco más avanzadito Wow Y Y ese fue como Como mi Mi inicio Para trabajar con La comunidad de Notebooks Organizando eventos De Notebooks Pues principalmente Ha sido como La mayor contribución Y hace poco La revista Make Decidió hacer un libro Sobre Notebooks Llamado Make Javascript Robotics Y me invitaron a mí A ser uno de los autores Entonces contribuí Con un artículo Para el libro Sobre cómo Programar Robots Utilizando voz Entonces Utilizaba APIs de voz En el browser Utilizaba Micrófonos Para hacer Reconocimiento básico De sonidos Y el último Ejemplo Lo hice con Un smartwatch Y cómo poder Enviarle comandos De voz Al smartwatch Y controlar Un robot Esto es James Bond Entonces me imagino Así como Robot Ataca Destruye Genial Más cercano Como Adelante O atrás Creo que Con Ataca Funcionaría Entonces así 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 entré Al mundo de Note Y así Digamos Empezar a colaborar Con el tema De Notebooks También Curioso Es que en ese mismo Note Conference 2013 Nació La iniciativa De NoteSchool A partir de un taller Que Que hicieron En el NoteConf Sobre Streams Llamado Stream Adventures Que es uno De los talleres De NoteSchool Principales Y ahí También empecé Involucrado En la comunidad De NoteSchool Organizando NoteSchool Ayudando a traducir Contenido Ayudando a corregir Errores En diferentes Módulos de NoteSchool Entonces He colaborado Con LearnYouKnow Con StreamAdventures Con WorkShopper Con algunos proyectos También relacionados Al ecosistema De NoteSchool Wow Mira En cuanto En cuanto a eso Sería entretenido Hacer una comparación Quizás Porque Bueno Acá Luis Vivió en Colombia Hasta hace poco Ahora está en Chile Y Tuvo una experiencia Que creo que comentó Creo que la comentamos En el primer episodio En cuanto a la La comunidad Como Los tipos de meetup Que hay allá en Colombia Y bueno Ahora está organizando Ahora en Chile Los meetup Sería entretenido Ver una comparación Como Que es lo Como la diferencia La gente acá en Chile Y la gente allá en Colombia Entonces Quizás Luis Podrías contarnos Un poco más En fondo Sí bueno Pero te cuento que Pero no nos dejes Estar mal parados Por favor No no Bueno Con respecto a lo que tú dices De la comparación Yo quería Acotar que Aclarar que Yo soy de Colombia Así como Julián Pero soy de una ciudad diferente Soy de la costa atlántica Yo vengo de Barranquilla Y Y Colombia todavía Aunque No tanto Pero es un poco centralista En algunas cosas Así como Chile Que No sé Las empresas El headquarter Están en Santiago Y cosas así Entonces en Barranquilla Para el tiempo Que estuve yo Desarrollando Con Rubén Rey Y todo eso No era algo Que se viera mucho Los meetups en Barranquilla Posiblemente en Bogotá Sí Claro Pero yo no me iba a estar Pegándome el viaje De Barranquilla a Bogotá O sea Nada más para ir a un meetup Pero Casualmente Tuve la oportunidad De viajar acá a Chile Y yo Sabía de De anterioridad Que en Santiago Habían bastantes Eventos Yo me enteré Estando en Barranquilla Me enteré De la De la StarTechCon Quería ir a la primera StarTechCon Que hicieron Pero bueno No tuve la oportunidad Y bueno Y Y por eso mismo El tema de los De los meetups Fue que quise Postular a trabajar En Continuum Yo lo había mencionado En el episodio anterior Y así fue que Entré Como a estos meetups De Ruby De JavaScript Que hacía falta Un meetup De JavaScript Fue una iniciativa Que hubo Con gente De Startup Chile El meetup De JavaScript Porque A la gente De Startup Chile Les piden Que creen eventos O como que Digan que Han invertido Ciertas horas En algunos eventos Dando coaching A otras personas Entonces Ellos Tuvieron la idea De crear Como un meetup De JavaScript Tenían bastantes personas Que sabían bastante De JavaScript En algunas Startups Pasáis los RBA Por eso Claro Entonces quisieron Como generar Ese evento Contactaron a Continuum Ahí hablé Hablaron con Leo Y también me involucré ahí Y empezamos a hacer Los eventos Con Continuum Y conjunto Con la gente De Startup Chile Pero después Se fueron No sé La gente Había una muchacha Que era de India Se fue para India Había otro tipo Que era de Estados Unidos Se fueron Dejaron A disolver la cosa Dejaron el meetup De JavaScript Se llamaba SantiagoJS Lo dejaron ahí Morir Al cabo de cierto tiempo Ya meetup Te pide Que hay que pagar Por el evento Entonces nadie quería pagar Pero ahora Continuum Es quien está O sea Lo que estamos haciendo Es que Continuum Tiene el meetup De lenguajes dinámicos Y ese meetup A su vez Tiene como hijos Claro Entonces está JavaScript Está Ruby Está Python Y así lo estamos manejando Esa es como La experiencia Acá en Santiago Excelente Y Julián Cuéntanos un poco Bueno Tú ya Podría decirse Que estás en la cima Del mundo de JavaScript Organizando un JSConf Que nos encantaría Algún día Poder traer acá Yo sé que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr En algún momento .scn Claro que sí ¿Por qué no? Claro Nos gustaría Que nos contaras Un poco Quizás Entre anécdotas Y algo entretenido Cómo ha sido Escalar Digamos De meetups Locales A algo como La JSConf ¿Cómo llega a eso? O sea Para aprender nosotros Digo ¿No? Lo que Lo que sucede es La primera comunidad De JavaScript En Colombia Era Bogotá JS Era una comunidad Bastante grande Y ya habían Ocurrido Dos conferencias Internacionales La una Fue La Bogotá Conf Y la otra Fue Pulso Conf Junto a la Bogotá Conf Donde habían traído Pues a Speaker Internacionales Y había pues Como un buen bagaje En la organización De esa conferencia En la Pulso Conf Fue cuando yo me reuní Con John Acosta Uno de los organizadores De Bogotá JS Le manifesté Mi interés De organizarme De ella en JS Yo quería Que el Meetup Tuviera la misma filosofía Y estuvieran unidos Porque esa era La mejor forma De tener un éxito Es no generar Un grupo aparte O competencias Sino generar Un grupo Que esté creando Colaboración A nivel De toda la región O de todo el país Y eso fortaleció Mucho la comunidad Nosotros empezamos Con 75 personas Y la comunidad Cada mes Fue creciendo O sea Tuvo una acogida Bastante interesante Y debido Digamos Al crecimiento Que tuvo la comunidad En ese primer año Porque fueron Las dos comunidades De Bogotá Y Medellín Creciendo Pues a un ritmo Muy interesante Con conferencias Siempre Cada mes Con eventos Cada mes O sea Con constancia Que decidimos O se decidió Hacer una JSConf Entonces ¿Por qué se decidió Hacer la JSConf? Los mismos organizadores De la BogotáConf Y de la parte técnica De PulsoConf Que entre ellos Está Juan Pablo Buritica Que también es uno De los actores Importantes En la comunidad JavaScript A nivel mundial Tuvimos un hangout Ay Dios santo No puedo hablar Tuvimos un hangout Con él el otro día Los chicos De El Salvador No me acuerdo De Noders De El Salvador Colombia Alguno de ellos Lo contactó Y estuvieron conversando Un poco También de temas De comunidad Así que estuvo Bastante interesante El hangout Fue cortito Una media hora 45 minutos Felipe ¿Dónde podemos encontrar Ese hangout? Tenemos la página De YouTube Tenemos nuestro sitio De YouTube Ahí que está En Noders.com Pueden encontrarlo Perfecto Ahora sí Continúa Entonces Uno de los requisitos No lo hicimos No lo hicimos en el 2014 De las comunidades Paralelo Como unidos A nivel nacional Y por eso es que Este tipo de iniciativas Las hemos podido hacer Es una buena Lo encuentro envidiable Porque para serte sincero Aquí pasa mucho Que Santiago Chile Que Santiago Es Chile Y no suele generarse Mucha Ya de repente Es complicado Generar meetups Acá en Chile O generar comunidad Generar comunidad En regiones O en otros lados Es más complicado Pero estamos en proceso Yo sé que algo Vamos a lograr Oye Pero yo Yo tenía una ¿Sí? Que es un proceso Que hay que seguir Pues es Así debe ser Una pregunta Julián Con respecto A lo que mencionaste Del requisito De que uno De los integrantes De la JSConf Viajara a una JSConf De Tiene que ser La JSConf De Estados Unidos O puede ser Una JSConf Por ejemplo No sé La de Colombia La de Argentina Uruguay Para ver si hacemos Yo creo que No serviría Serviría con las otras Pero en el caso De ser con las otras Necesitas un padrino O sea Necesitas una persona Que ya haya organizado Una JSConf Que te avale La conferencia Por ejemplo En Uruguay La primera conferencia Que se hizo en Uruguay Tuvo como padrino A Guillermo Rauch Que fue el organizador De la JSConf De Argentina Y entonces Es por eso Que se necesita Pues como Como el padrino Porque lo que se busca Es que la conferencia Este O se haga Con toda la calidad Habida y por haber Y se cuida mucho La marca Entonces por eso Está este Ciertos Parámetros Requisitos Exacto Ya se entiende Y de cuántas personas Al menos Esto es ya Otro tipo de pregunta Pero de cuántas personas Estás proyectando Para la Para la JSConf Allá 300 asistentes Por ejemplo En Argentina Fueron 600 Fue una conferencia Grande La que pasó El año pasado Que tuve la oportunidad De ser speaker Y ahorita Voy para BrasilJS Y tienen pensado 1300 personas Wow O sea que O sea que Julián Te voy a interrumpir Un momento Todos acá Vimos Tu Tu conferencia La que mencionabas De la JSConf A todos nos gustó Mucho Fue muy A mi particularmente Me gustó mucho Bueno el momento Cuando este personaje Con unos reflejos Sobre humanos Agarra el robot Que se estaba cayendo Y bueno El asunto De la cumbia Me encantó De la gaita A mi bueno A mi me encantó También Porque soy de Colombia Y sentí como Como un orgullo Patrio Cuando Cuando empezó A tocar La gaita Y además De que soy de Colombia Yo pertenecí A grupos folclóricos Allá ¿En serio? Claro No en mi infancia Sino no sé Cuando estaba en el colegio Y bueno Yo tocaba cumbia Tocaba la percusión Alegre Y amador Y todas esas cosas Y Tremendo ¿Por qué no estaba Oye Esto es nuevo Genial Nunca aprendí A tocar Como instrumentos De flauta Así como Hay una flauta De millo Que es para la cumbia Y la otra Es la gaita Que también Para cumbia Pero también Para otro ritmo Y bueno Me gustó bastante Que Julián Haya interpretado La gaita Adivinen ¿Qué show artístico Vamos a tener La próxima J.S. Vamos a hacer Cumbia.js 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 Aquí es mi álbum Me parece Con un Johnny Five Tocando la batería Así que ahí tenemos Algo para Para que conozcan A nuestros Ahora que mencionas El Johnny Five El Johnny Five Es como un framework Para Para Notebook O sea O para utilizar Específicamente Arduino Con O Que lo han nombrado Como El jQuery De la robótica Pero es como El único Que hay para Notebook ¿Verdad? Es como El único Que hay ¿O hay más? Hay otras De las cuales No quiero hablar Pero ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Johnny Five? Johnny Five Es Digamos Una capa De abstracción Para poder interactuar Con los elementos Que componen Una tarjeta De electrónica No solamente Arduino Originalmente Johnny Five Utiliza Un protocolo Llamado Firmata Entonces Es un protocolo De puerto serial Que permite Comunicar El computador Con el Arduino Cuando yo Lo conecto A través De un cable USB O un cable serial Y por eso Es que le puedo decir Al Arduino Que haga un montón De cosas Pero Ya Johnny Five Soporta Otras boards Más inteligentes Como la Raspberry Pi La Intel Edison La Big El Bon Black Donde no necesitas Un computador Sino que todo Se va a ejecutar En la misma board Y tiene el mismo principio Entonces es la misma Es la misma abstracción O sea Uno tiene una clase Para definir un botón Una clase Para definir un LED Y ya uno lo programa Como si fuera JQuery Claro Que genial Oye y Espera Me gustaría preguntarle algo Antes que se vaya Del punto Julián Tú de casualidad Y quizá Ya la gente Está chata De que yo menciono React por todo ¿Has escuchado Te has familiarizado Un poco con React? No La verdad no Yo trabajo Trabajo poco Con temas de frontend Trabajo más que todo Con backend He escuchado De React Lo he visto Muy por encima De pronto No me gusta JSX Me parece que Mezclar Mezclar Ya escribí HTML En el mismo código Me parece un poco raro Pero eso son Caprichos Pues Pero he escuchado Cosas Positivas Pues de la plataforma A mí personalmente En temas de frontend Me puede inclinar Un poco más Por el tema De web components He trabajado De pronto Un poco Con Polymer He trabajado Con Backbone De pronto Más Más como Por ese estilo Pero Pero con React No Claro Bueno Yo te lo mencionaba Porque Una de las gracias De React Es que Abstrae Digamos Por decirlo así La capa De renderización Es totalmente Como Que no le importa Donde va a llegar Finalmente el componente Entonces Hay un Hay una persona Se me olvidó El nombre Pero No, no, no No es Es otra persona Que hace poco Lo que hizo fue Vamos a ver Las chanelas Sí Fue En el fondo Definir componentes De Arduino O de BeagleBone O de lo que sea A través de React Y es bastante Como Entretenido Y curioso Porque Funciona bastante bien Sí Creo 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 que lo vi Sí, sí Claro Porque Se basa Mucho En el mismo concepto De la De la abstracción De los elementos Claro Increíble Esto es nuevo para mí Ya que todavía No me he logrado Meter a React Pero además Ver que están Metiendo React Con Arduino Julián Tengo una pregunta Acerca de Yonify Y bueno Notebook Danos un consejo Para una persona Que se quiera Involucrar en esto Por ahora me interrumpió Y yo iba a hacer Esa misma pregunta Cuando me dijo Danos un consejo Como que No sé Material para encontrar Para alguien principiante ¿Cómo meterse esto? Lo primero Consígase un Arduino Es barato Bueno digamos que ya Tenemos el Arduino Digamos que el Arduino Es barato Lo puede conseguir Y no hay ningún 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 inconveniente Para tenerlo Segundo Hay un sitio Bastante interesante Que se llama Notebots.io O sea Notebots.io Que es como La página De la De la comunidad Hay un workshop De Note School Llamado Notebot Workshop Donde puedes empezar A desarrollar Con Johnny Five Sin necesidad De tener Arduino Entonces lo puedes ver En NoteSchool.io O en el sitio De Notebots.io Y también está El sitio De Johnny Guión Five .io Que es el sitio De Johnny Five Donde está Toda la documentación Y todos los ejemplos Con todas las tarjetas Es bastante Bastante Gráfico Y fácil De utilizar Este sitio De Johnny Five El mismo Repositorio De GitHub De Johnny Five Está súper bien Documentado Entonces Documentación Hay muchísima O sea Que tiene mucho Por donde Poder empezar A trabajar Y entre Partir con un Arduino Y partir con un Raspberry Pi Básicamente Como por Me imagino que Arduino De repente Es como porque Es la cosa visual Y podía ser Un LED Que se prende Y se apaga Y es como Ha entretenido Que partir con Raz O Digamos que Lo que faltaría En el Raspberry Pi Es la entrada De puertos análogos Entonces no puedes Conectar sensores Y al no poder Conectar sensores Te estás perdiendo Y un montón De 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 Funcionalidades Que tiene la Plataforma Entonces Eso es lo único Si ustedes Si ustedes Entran al sitio Johnny Five Hay una sección Que se llama Platform Support Donde muestra Todas las boards Que Corre Johnny Five Y ustedes pueden ver Ahí ya La Raspberry Pi El Spark Etcétera Y ahí se dan cuenta De las funcionalidades Que tiene Ahora Hay Hay un punto Entretenido Bueno En el Primero episodio También creo Que lo mencioné Que yo partí Programando hardware Y Ahora Bueno Yo lo tengo Un poco como De hobby Pero ahí Sigo teniendo Mi estación De soldado Y Todas mis boards Ahí Arricona En un cajón Pero Esto de Por ejemplo El Raspberry Pi Y el Beagle Bone Black Una de las Cosas entretenidas Muy entretenidas Que tiene Es que como tú Nos decías Julián Finalmente Uno puede correr Un kernel De computadora Ahí Y Por ejemplo Podrías conectar Un arduino O varios arduinos Al mismo A la misma board Si Exacto Sería más Sería más potente Pues Claro Pero Para Para Como para Empezar Yo creo Que lo más Simple Es Un arduino Un arduino Y es muy Entretenido Incluso A mí A mí me gusta Mucho Esta Esta Metodología Para enseñar Programación Básica O conceptos De programación Básica Porque tú Estás Interactuando Con algo Y lo estás Viendo Entonces Por ejemplo Un ciclo Con tres O cuatro LEDs Que tú Tengas conectado Puedes verlo Visualmente Como El movimiento Va pasando De bombillito A bombillo Y es más Fácil De verlo Así Que verlo Que verlo Con unifra Con sola Exacto Que verlo abstracto En una pantalla Con un navegador Claro No Y de hecho Ese mismo Concepto Bueno Típico Que en el hardware Tenemos un loop Central Y un setup Es una buena Forma Creo que yo De enseñarle A la gente Algo que cuesta Mucho Enseñar Que es el event loop Cómo funciona Node Y bueno JavaScript Finalmente Sobre todo Cuando aprendí Otros tipos De lenguaje O otras estructuras De lenguaje Que no funcionan Cómo funciona JavaScript De repente Hacer ese cambio De switch O al menos a mí Me ha tocado mucho En los talleres Ver que la gente Como que Se le funde el cerebro Como es esto Que está como siempre Esperando No entiendo No entiendo Entonces de repente Es un buen punto Puede ser bastante interesante Tendremos que probarlo A futuro Oye Yo tengo Antes de que me corten De nuevo Con mis preguntas No Te tenía una consulta Frente a este evento Que se viene Como internacional De Nodebots Global ¿Tienen preparado Algo Ustedes? ¿Oficialmente allá? ¿O cómo Cómo puede ser Porque nosotros Estamos tratando De buscar Como siempre Como claramente Tratar de De generar comunidad Y uno de los temas Que estábamos viendo Hace un tiempo Era precisamente Trabajar con esto Y estábamos Conversando con gente Que trabaja con Nodebots Y un poco Para Para poder generar Algo Algo de comunidad Más oficial Acá Porque hay Pequeños grupitos Pero no hay nada Oficializado Claro Hay alguna ¿Tienen alguna Estructura Alguna manera Interesante De hacer eso O alguna Recomendación De tu parte En este sentido Nodebots Internacionales Simplemente Un día Donde tú Te puedes reunir A trabajar Con Nodebots Esa es la excusa Entonces Pueden ser Desde tres personas Trabajando En un proyecto Hasta Cien O doscientas O como quieras Entonces El evento Digamos que No tiene No tiene Un formato En particular Así que Si ustedes Logran reunir A cuatro O cinco Personas Y con un Arduino Y quieran Empezar A trabajar Con la Plataforma Sería Suficiente Forma De empezar Con el Evento Nosotros Es mucho Eventos Sí Digamos que Ese es Un primer Paso Nosotros Conocimos Una comunidad En Guatemala En un pueblo Llamado Huebetenango Que empezaron Así Unos chicos Que fueron A una Conferencia En Guatemala City Donde yo Estuve dando charla Y también Trabajando Con el tema De Notebooks Y crearon Una comunidad Y se reúnen Sagradamente Mensualmente A trabajar Con sus Arduinos Y me parece Súper Súper Genial ¿Qué tenemos Pensado Nosotros? Hay un proyecto Llamado Sumobot Sumobot Junior Que son Unos robotsitos Que tú puedes Hacer O con impresoras 3D O con cortadoras Láser Y Servos Son robots Que salen Muy baratos Y Y pensamos Vamos a hacer Un Un torneo De sumobots Para Para este Para este evento Que va a ser El 25 de julio Entonces más o menos Eso es lo que Tenemos pensado Tenemos 25 días Para organizarlo Todo Entonces se nos Está acabando El tiempo Pero Pero ese es más o menos El plan Julián Una pregunta ¿Ese evento Que ustedes van a hacer De Notebook ¿Lo van a transmitir En algún hangout Poner O algo así? Yo no sé Yo no sé Porque El streaming Siempre requiere Pues como una Como un esfuerzo Y Por lo general Somos pocos Organizadores Entonces no sé Pero si lo transmitimos Sería interesante Hasta ahora No sé Claro Sería muy interesante Porque finalmente Según lo que entiendo Esto sería un poquito Como un Robot Rumble Claro No sé Y hacer apuestas Queremos apostar Acá Eso es lo que Estamos tratando De generar Un tema comercial Oye Y Y yo sé que Notebooks O sea Quizás Node.js Como tal Hay campo Hay Dólares De por medio Y de repente Lo que me pasa Con Notebooks Es que mucha gente No se ha querido Meter en esto Porque dicen Claro En qué momento Voy a ganar plata O sea Es entretenido Yo me meto en estas cosas Porque a mí me gustan A mí No por un tema de plata Pero Exacto Pero en general Nos toca ver mucho Que hay gente que dice Como no Pero es que Voy a perder tiempo Aprendiendo algo Que no me va a servir Y que Entonces Oye De hecho lo ven como un costo Porque al comprar Esos orduinos Y las otras cosas Claro Y van a quedar botados Que hay gente que le interesa Pero la verdad Considerando que hay un gasto Y que no hay un campo Realmente para aprender Mucha gente no le motiva A hacer eso Y la verdad De repente Quizás es un Como Un poco de desinformación Y quizás Hay campo O quizás se está Desarrollando algo Y la verdad Yo te quería preguntar Como el tema de Más como de Más monetario En ese sentido No sé cómo Plantearlo sin que suene Más profesional A capitalista Pero Pero sí O sea Hay algún tipo de desarrollo Como Como profesional Alguien que está haciendo esto Como más De otro tipo O todavía Somos un grupo De jovistas Motivados No Ambos O sea Hay un grupo De jovistas Muy grande Pero todo esto Está siendo motivado También por una industria Comercial Obviamente Y todo esto Tiene que ver Con el tema Del internet De las cosas Cada vez Más plataformas Cada vez Más productos De consumo Cada vez Más emprendimientos Donde están Involucrando temas De hardware Por ejemplo Hace tres años Los típicos Proyectos De emprendimiento Era software As a service Era plataforma Donde ofrecían servicios En la nube Y punto final Ahora Si ustedes han visto Tendencia Cada vez más Las nuevas Estar Los nuevos proyectos De emprendimiento Están involucrando Cosas físicas Como Nest Con su Con su Aparatico Su termostato Que lo compró Google Como esta empresa Spark Que creó el Spark Core Que ahora se llama Parry Que tiene varios Hardware Que están conectados A la nube Boards Como Pinocchio Como Como Las Las de Intel O sea Cada vez más Este mercado De los makers Empieza a coger Mucho más Mucho más campo Y tiene una aplicación Comercial Bastante interesante Ya dependiendo De que es lo que se Quiera hacer con ella Pero si Que si Que hay mercado Hay mercado Bueno Y esta El asunto De los drones Ah Si En cualquier caso Han agarrado Alto hype Últimamente Exacto Y ya cada vez Le buscas más Como puedo yo Tener este Este drone Y como comercializarlo De alguna manera Pues ofreciendo servicios Con él Lo escucharon Chiquillos Hay campo Métanse en esto De la robótica De que hay Podemos hacer cosas De hecho hay un caso Súper Bueno Quizás no sea Voy a Darlo antes De empezar a hacer Este comentario Las opiniones vertidas En este No En este podcast Son De exclusivas Responsabilidades Que las emite Pero para comentarles esto Actualmente Hay un proyecto O la verdad De las generaciones Anteriores De Startup Chile Que son los chicos De Cloudponics Y que lo que armaron Fue básicamente Una internet de las cosas Para tener una granja Hidropónica Pequeña Y centralizada En tu casa Conectada a la nube Para plantar marihuana Al fin y al cabo Y En Chile Claramente es ilegal Pero lo que los compadres Hicieron fue Generar este proyecto acá Es una gran caja Que tiene lucecita Y nutriente Y cosas Y te avisa Te llega una notificación Al celular Cuando se te está acabando No sé Que diablos le pondrá Pero un nutriente específico Y cuando se te va a acabar Te avisa Y planta Y hace esto Acá lo comercializaron Un poco Para plantar zanahorias Claramente Cuando se legalizó La marihuana En Estados Unidos Lo mandaron para allá Y se están haciendo millonarios Pero un poco La idea es precisamente eso Es tener el concepto De robótica Internet de las cosas Aplicado a mercado Así que ven Hay mercado chiquillos Exactamente Podríamos decir entonces Que eso es como No lo intentan en casa No lo intentan en casa Acá no En Estados Unidos es legal Acá no lo intentan Pero eso Esa era mi acotación Fantástico Oye Julián Mira Hay un tema Bastante interesante Que yo creo Que podemos conversar Por varias aristas Que es que Microsoft Hace poco Hizo un fork De Node Para empezar a No Lo bueno es que es open source Y que Para empezar a implementar O para optimizar Digamos Su Su máquina De Javascript Chakram Y eso puntualmente Significa Tiene una connotación Muy importante Creo yo Para NodeBots Que es que Finalmente Node va a funcionar Por completo En ARM Pues Ya Con IOS Viene funcionando En ARM O sea La relación Del proyecto IOS Con ARM Ha sido Bastante interesante Y por eso Node Se está empezando A ver Como una plataforma Que va a estar Muy muy orientada También a todo el tema De internet De las cosas No solo Desde el lado Del dispositivo Como lo están Mostrando ahora Sino desde el lado Del backend O desde el lado De toda la plataforma Donde va a ocurrir El procesamiento Y envío de mensajes De cada uno De estos dispositivos Entonces Súper interesante Lo que hizo Microsoft No fue un fork Como tal O sea No quiso sacar Una versión Como tal De Node Sino que Lo que busca Es Que pueda correr En su En su entorno De Javascript Y eso es algo Que se ha venido Discutiendo Y es Separar un poquitico Node de V8 Y poder tener Diferentes Runtimes Donde Node Se ejecute Ahora hay un proyecto Que es el de JxCore Que están buscando Correr Node Ya en dispositivos Móviles A través de esta Implementación De Node Hecha en la Virtual Machine De Java Llamado JxCore Entonces Node como tal Está empezando A tener mucho futuro En este aspecto Y la plataforma Va a evolucionar Por ahí Bastante interesante Lo último Que yo había Considerado Era que Había un tanto El hype Por esta nueva Versión Del ARM El 8 Que está saliendo Ahora 64 bits Y que ya está Hay una buena Cantidad de hype Dentro del mundillo Un poco Porque dicen Va a correr Este Node Básicamente En este ARM 8 Con 64 bits Y esta cosa O sea De aquí a tener Implementar Los sistemas Operativos Armados Directamente En Node Va a ser Repoco Repoco Entre comillas En lo que Tiempo internet Puede ser harto Pero que se viene Entonces Hay un poco De hype O lo que yo Escuchaba Al menos Un poco Dando vuelta Y no sé Si es real O completamente Verídico O solo hype Es real Es real Es real Hay incluso Un artículo Que publicamos Nosotros En el blog De NodeSource Que habla Específicamente Sobre Sobre ARM Sobre la relación De Node Y ARM Yo lo podría Recomendar Si quieren Como al final En los En los enlaces Que se comparten Entonces Es un artículo Que cuenta Cuál ha sido La relación Que ha tenido Node Con ARM Y cuál es Como el estado Actual del arte Del proyecto IOJS Y Que obviamente Sabemos Que ese proyecto Está haciendo Está en un Merge En este momento Con Node Como tal Ya bajo La fundación Node Entonces Todo lo que Alcanza Al proyecto IOJS Es alcanzado También por Node En general Entonces es Bastante interesante Para que lo tengan Presente Si yo creo que Lo vamos a dejar Ahí anotado La show Está interesante Sobre todo La pequeña foto Donde aparece La comparación De ARM Encima de una pelota De golf Está Está increíble Para que la vean Chiquillos De verdad Métanse después A los show notes Y revisen esto Porque Van a sentir Al menos La comparación De eso Y el nivel De detalle Que a la rápida Un poco La verdad Me llamé a la sensación Haber leído Este blog post Hace algún tiempo Entonces Hay un nivel De información Bastante interesante Chiquillos Bueno y con esto Quizás yo Por fin Después de muchos años Voy a poder Terminar mi proyecto De un procesador De efectos Que estaba armando Ahí hace bastante tiempo ¿De sonido? Claro Un procesador Digamos de audio Hay un plugin Que hicieron para Excelente 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 Lo queremos ver funcionando Sí Ojalá Que me lo permita Node En ese tiempo Cuando lo estaba tratando De hacer Que lo estaba haciendo Entre EnAssembly Y C++ Y la verdad Es que por mucho Que trate de optimizarlo No se lo podía El core De Arduino El Digamos El grande Que no me acuerdo Como se llama El Bueno El mega Tiene más power Claro El mega Oye Una pregunta Así ya Pero No hablando De notebook Ni nada Sino más como Sobre Si te gustaría Conocer Chile O has tenido La oportunidad De viajar acá A Chile Alguna ciudad Santiago No sé Alguna conferencia Nunca he estado En Chile Solo Ocho horas En el aeropuerto Esperando conexión A Uruguay No más Claro Obviamente Que me gustaría A mí Me gusta mucho Colaborar Y contribuir Pues con la comunidad Latinoamericana A cada país Que viajo Procuro Involucrarme Mucho con la comunidad Tengo muy buenas Relaciones Con la comunidad Argentina Con la comunidad Uruguaya Con la comunidad En Guatemala Con la comunidad En Brasil Entonces Sería genial Poder establecer Relaciones Con la comunidad Chilena Obviamente Genial Entonces Para la próxima JSConf Chile Que no sabemos Cuándo va a ser Pero la vamos a organizar Yo no sé Tenemos que juntar plata Para hacer un viaje A Estados Unidos Y ir a la US A Estados Unidos O el sponsor Que ahora nos comentaron De esta idea Tenemos que juntar plata Para conseguir el sponsor Oye Y el tema Bueno Quizás de repente No es tanto tema De hangout O sea De hangout Perdóname De podcast Como para el resto De la comunidad Pero Pero cuán complicado De repente Es como lograr vender Esta idea De una comunidad O de un evento Para conseguir sponsors O sea Realmente Es muy complicado Cuando tú dices Ponte tú Que hicieron La del 2013 No la del 2014 Y que ahora van a ser La del 2015 Porque básicamente Es un trabajo Conseguir sponsors O tratar de validar Un poco esto Es porque es muy complicado Porque la gente No te quiere Básicamente Apoyar O por el trabajo De por medio O sea Necesitas mucho tiempo Primero Porque las conferencias No se pagan Solo con las entradas Las entradas Es Es una suma Muy simbólica Respecto a lo que Etico O lo que cobra O lo que cuesta Crear una conferencia Obviamente la conferencia Es sin ánimo de lucro Entonces Es más lo que se pierde Que lo que se gana Y se necesita Se necesita Un muy buen discurso Para poder venderlo Y es mostrar Digamos El beneficio Que esta conferencia Puede traer Para Para el fortalecimiento De las Primero De las comunidades Tecnológicas Que tiene la ciudad El lugar El lugar Donde se está Haciendo El evento Y las empresas Que hacen parte De ese De ese De ese ecosistema Entonces si tú le vendes A una empresa Mira es que esto Va a actualizar En conocimiento A tus empleados Estás apoyando Con esto Con lo otro De pronto Por ahí uno pueda Conseguir Patrocinio Pero es una labor Compleja Lo otro es que Las empresas De afuera Estas empresas De Estados Unidos Que trabajan Con el tema De tecnología Como GitHub Mozilla Microsoft Son empresas En las que uno puede ir A inicio de año Donde ellos apenas Están organizando Su presupuesto Y venderles El evento La conferencia Que no va a ser Entonces Es complejo Pero no imposible Claro Me imagino Si ya armaste una Se puede Se puede Eres la prueba viviente Si no Pero Pero Eso es lo otro Tampoco es un trabajo De una sola persona Hay mucha gente Organizando un evento Yo no soy El único organizador Mi misión es Mínima Comparado con Todo lo que hay que hacer Entonces No pero Un poco Lees la gracia De tener El concepto De comunidad Bien presente Me imagino yo Si Exacto Julián Y Cuéntanos Cómo Cómo ves tú La comunidad Latinoamericana O hispanohablante Cómo ha sido Su evolución Cómo ha influido Ahí Javascript Node Ha sido Ha sido Ha sido Muy interesante Primero porque La comunidad Javascript A nivel mundial Es una comunidad Muy inclusive Y es una comunidad Muy Digamos Muy amigable Con las personas Que vienen Por primera vez Yo he tenido Oportunidad De compartir Con otras comunidades Y la experiencia No es tan agradable Como De pronto Compartir con una comunidad Javascript Su alma Su naturaleza Es mucho más Amigable Ha sido Muy interesante Ver el crecimiento De las comunidades En Latinoamérica Mucho por el ejemplo De países Pues como Argentina Uruguay Ustedes allá en Chile Lo que hemos hecho En Colombia Ahora en Perú También están empezando A nacer comunidades En Guatemala Entonces empezar a ver Cómo Cómo Se empiezan a notar Mucho más Y empiezan a ser Más visibles En las actividades Internacionales Las comunidades En Latinoamérica Entonces estamos En un punto Bastante interesante Y creo que Tenemos que seguir Cooperando y colaborando Más entre nosotros O sea Entre los diferentes Países Para seguir fortaleciendo Estos lazos Que genera la comunidad Esto es bastante Bastante sano Y por otro lado La demanda De desarrolladores Siempre va a ser muy alta Va a llegar un punto En el que las empresas Por ejemplo En Estados Unidos No van a tener Talento para contratar En el país Y van a tener que Empezar a buscar Este talento por fuera Y es muy bueno Que este talento Salga de Latinoamérica Y salga de estas comunidades Que estamos organizando Entonces esto es como Pequeñas incubadoras También de talento Que tenemos Que tenemos en la región Lo guardo en malo Ahora con eso Estados Unidos Tendría que arreglar Su política migratoria Pero ya es un tema Para otros No, pero con Chile No, Chile sí Chile tiene una ventaja En otros lados Pero no es necesariamente Para migrar O sea, también es Para trabajar Ah, como externalizar Dices tú Y para fortalecer También el ecosistema local O sea, las empresas Que nacen locales Y todo lo que se Todo lo que se Se va creando A partir del ecosistema Y en ese sentido Julián ¿Cuál sería Tu recomendación A todos los desarrolladores Jóvenes Que te están Escuchando Todo esto Los desarrolladores Que salen de la universidad Sabiendo Java Y Cichar Y no les enseñan Que existe Una cosa que se llama Oh, vale No, ellos O sea, lo primero Es buscar Comunidad O algún grupo Donde se puedan unir Porque compartiendo Con otros Digamos, yo puedo Yo creo que uno Aprende mucho más Es mucho más Exitoso El proceso De aprendizaje Segundo Siempre estar al tanto De qué es lo nuevo Y qué es lo que Verdaderamente le gusta O sea, no necesariamente Coger una tecnología Porque es la moda Sino uno también Ver con qué es lo que Se siente bien Y qué es lo que Le gusta trabajar Y que le metan amor Que le metan amor A lo que hacen Pasión Pasión, exacto Bastante pasión Qué buen comentario Que le metan cumbia Que le metan cumbia Exacto Me parece Oye, Julián Mira, me gustaría Probar una nueva sección En el programa La idea Estamos innovando Dios mío Que nos cuentes Que nuestro invitado Nos cuente Cuál fue el último En cuanto a la programación Y el desarrollo Cuál fue el último Dolor de cabeza Que tuvo Cuál fue el último Problema Del demonio Que tuvo que solucionar Y cómo lo solucionó Ah Digamos El último problema Que más dolor de cabeza Me causó Fue Adaptar un CSS Excelente 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 De una De una De una plataforma De un producto Que estamos utilizando Teníamos que adaptar El CSS Para que cumpliera Pues con todos Los requisitos De marca Y la plataforma No era completamente Modificable O sea No tenía como Como buenas herramientas Para poder customizar La plataforma Entonces estaba teniendo Un poco de dolor de cabeza Lo que terminó Por dolor de cabeza Porque solo podía Sobreescribir Las reglas CSS Existentes Oh Dios santo Cuánto importante Tiene que haber Y no podía Empezar desde cero Entonces lo que Lo que terminamos haciendo Fue deshabilitar Todos los estilos Originales Con JavaScript Y cargarle Todo un estilo Nuevo A la plataforma Para que pudiera Funcionar Y funcionó Y está Funcionando perfecto Oh my god O sea Mega important Si ¿Verdad? Se me va a hacer Un important Con JavaScript Como que le añades Estilo Este no es Este no es Un mega important Sino un No me important Oye que genial No me No me importa No me importa Nada Todo lo que te han hecho Nada Oye que increíble Ya saben Así que Están En esa En esa coyuntura De que No pueden Trabajar Por lo que le entregan Que no les importe Nada Lo que les entregan Borren todo No No me siento No me siento orgulloso Pero funcionó No hay nada No hay nada Malo en hacer las cosas De la manera que funciona Mientras tengas que entregarla Porque ni te funcione Sí Bueno Entonces Julián Vamos a pasar A menos que nos quieras contar algo más Pasamos a las recomendaciones De cada uno Y yo tengo una Pero no es tan entretenida Estoy repitiendo un poco Mi recomendación Por la primera La vez pasada En el hangout pasado O sea Perdón En el podcast pasado Una de mis recomendaciones fue The Flash La serie Que está pasando ahora No sé la verdad Creo que la vi Y en este caso Este fin de semana Como fue un fin de semana Largo acá en Chile Tuve un día de descanso Absoluto Que no hice nada Y claramente Me fui una tarde De Netflix entera Y vi Sense8 Una serie creada Por los hermanos Wachowski Y creí Bueno que ahora son hermano y hermana Al cambio de sexo De uno de los dos Pero increíble La serie Es un quebradero De cabeza Una rayada Una Una Volada Que se mandan estos compadres De manera De una manera increíble Así que Si tienen ganas de ver Una serie Que tenga Acción Y claramente Como comedia No es para menores Tiene harto desnudo de paso Pero Pero que tenga Todo Todo lo que es Imagínense Matrix Pero más Más alargado Como la primera No la segunda Y la tercera Así que mi recomendación Va por ese lado Que está Increíble 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 Y El último De los últimos capítulos Claramente no voy a contar spoilers Pero de los últimos capítulos Que hay Agarrándote la cabeza De lo extraño De la serie Increíble Así que si tienen la posibilidad De verla Netflix Sense8 Original de Netflix Están todos los capítulos De la primera temporada Muy muy buena Mi recomendación Es Hay un editor De texto Que creó GitHub Atom Está Está Desarrollado Completamente En tecnologías web Es decir Node JavaScript CSS Y bueno HTML Y de hecho Está hecho sobre React Es muy entretenido La gente que lo haya probado Antes Ahora está la versión 1.0 A mí me gusta mucho Sobre todo El asunto De que Con tecnologías web Puedes Digamos Hackearlo Hasta El último pelo Así que eso Atom 1.0 Descarguenlo Pruebenlo A mí me encanta Y mi segunda Recomendación es Hace poco Hicimos una Una pequeña Junta A la VRGS Acá Y se trató De testing De compartir Nuestras experiencias Y Yo mostré Una librería Que pensé Que a nadie Le iba a gustar Pero le encantó A todos Se llama JS Verify Es una librería Para hacer Testing Que básicamente Lo que hace Es Es parecido Como al Quick Check De Haskell O de Lenguajes Funcionales Donde Tú Defines Propiedades De Que tienen Que cumplirse Y generas Por decirlo así Unos Seats Un montón De seats Como Medios Random Y testeas Tu código Frente a esta Como carga Inmensa De Variables Y le puedes Definir Digamos Una serie De condiciones Que tienen que Cumplir Tus seats Es como Para hacer Un poquito Como un Stress Testing De De tu código Así que Esos son Mis dos Picks Bueno Por mi lado Como recomendación Bueno así como Están hablando De películas Hace poquito Fue a ver La de Dragon Ball Z Que buena Recomendación No es que sea La mejor Película Que haya visto Pero bueno Recuerda uno La infancia Pero es Dragon Ball Voy a interrumpir Tu recomendación Porque Salió hace tiempo Una Que se llamaba Dragon Ball Z No esta es mucho mejor Y esa vez Yo fui al cine Me dediqué Y dije Yo soy fan De esta saga Voy a ir a ver La película Y por Por respeto A la gente Que me acompañaba No salí llorando De pena Porque era terrible Era terrible Haber visto Esa basura Y como segunda A ver Recomendación Bueno estaba pensando En dos Bueno tengo como dos Una es Un servicio CartoDB Que me parece Bastante interesante Ellos Prestan como Una plataforma Como servicio Tú puedes subir Información Geográfica No sé Subes un archivo No sé GeoJSON O Distintos archivos Que tengan información KML Y ellos tienen Como una especie De lenguaje SQL Para hacer consultas Y tú generas Como una tabla Donde Tú generas El Query Él te crea una tabla Y a partir de esa tabla Ellos tienen un API Que tú puedes pegarle Por ejemplo Y no sé Si tienes información De los locales De tu empresa Con Geográficamente Y tú puedes Hacer una consulta Que diga Bueno De todos los locales De Chile Por ejemplo Y ellos te entregan Un API Que tú después Puedes utilizar En tu web ¿Y es gratuito? O sea Me imagino Que tiene una Freemium Y para Claro Tiene eso Y lo otro También quería mencionar Como Firebase Que es un servicio Interesante Pero bueno Acá Nicolás Sabe un poco más De eso Firebase Básicamente Es un servicio Donde Te entregan Un MongoDB Conectado Como a un Socket IO Entonces tú tienes Una base de datos Que te hace consulta O sea Puedes consultar Con PuchPool Y Firebase Partió como Una startup Ahora lo compró Google Y la verdad Es que el servicio Que dan Es fantástico Es súper útil Sobre todo Cuando A veces Uno quiere probar Ciertas cosas Como en tiempo real Y no quiere Darse la La lata De configurar Todo el Socket IO Y el Web Socket Y conectarlo a la data Y hacer todo eso Firebase Te entrega al servicio Una base de datos Y tiene una Una parte De freemium También Y otra parte pagada Te entregan Una base de datos Que tú puedes consultarla En tiempo real Desde tu cliente O desde tu servidor Con una API Muy sencilla Y muy amigable Me parece Así que Julián ¿Hay algo que nos quieras Recomendar tú? Claro que sí Ahorita Recomendabas Atom Un editor de texto Bastante interesante Yo recomendaría Electron Electron En la plataforma Con la cual Atom está hecha Entonces tú puedes Hacer aplicaciones De escritorio Con Node.js Utilizando Electron O también puedes utilizar Una plataforma Llamada NW.js Más conocida Más conocida como Node WebKit Que lo que hace Es que puede Empaquetar Aplicaciones de Node Confronten Completamente Su web De manera Escritorio Yo pensaba Que Electron Que tú hayas mencionado Utilizaba Node WebKit Por debajo Pero entonces ¿Qué utiliza? No Tiene su propia Su propia Plataforma Es como Alternativa Sí Son Alternativas Electron Bastante interesante El proyecto Lo menciono Porque en la Node.js Estuvieron hablando Sobre Electron Y sobre Algunas integraciones Que están trabajando Actualmente Con Córdoba Con Fongap Entonces lo que Lo que están buscando Es ver Cómo poder integrar Esos dos Esos dos mundos Para crear aplicaciones Fantástico Y una Sutil pregunta Esto ya Elige entre las dos Aplicaciones Nativas En desarrollo Mobile O Córdoba Slash Fongap Slash Ionic ¿Cuál es tu Tu elección? Pues yo diría Que Depende De la aplicación Que estés desarrollando Puede Ser Híbrida Sin ningún problema Si la aplicación No No requiere Pues específicamente APIs nativos Puede ser híbrida Sin problemas No La JSConf De Colombia Recomendación Obviamente Era la JSConf De Colombia Y muy 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 Recomendado Siempre Los talleres De NodeSchool Siempre están Siempre están Agregando Contenido nuevo Y Es un Muy buen Recurso Para aprender Fantástico Oye Por el tema Precisamente De la JSConf De Colombia Para la gente Que nos esté Escuchando Hay un sitio Muy muy útil Que se llama Skyscanner.net Que te permite Hacer un barrido De Algo así como 17 aerolíneas Si no me equivoco Y encontrar pasajes Muy baratos Mucho más baratos Si los tiras Con fechas Más adelante Así que Es una manera Muy fácil De encontrar pasajes Para recorrer El mundo De generar Así que Revísenlo Porque la última vez Que yo busqué pasajes Algo así Para Nueva York Creo Están como a En lo que es plata Chilena 350 mil pesos Un pasaje En lo que Nada O sea De Chile a Nueva York Por 600 dólares Es un chiste Entonces Eso Claro Mira Y yo Aprovechando De que justo Dijiste eso Les voy a contar Sobre la versión Más de guerra De eso mismo Ya Se llama Skip lag Yo lo encontré Genial Es Un grupo de gente Se dio cuenta De que A veces Tu vuelo Sería más barato Si es que O sea Es más barato Si es que te bajas En una escala Y pierdes El vuelo A la otra escala Entonces No sé Tienes vuelos A No sé A Berlín Por No sé 800 dólares Claro A donde Te bajas En la escala Y por supuesto Bueno American Airlines Claramente Lo demandó Su equipo De Abogados Para tratar De Crucificarlos Y Matarlos a todos Más o menos Pero todavía Está funcionando Skip lag Y es algo Muy interesante Y la verdad No sé si yo me atrevo Pero Pero es algo Muy muy interesante A ver si no Hay que tener Una buena historia Y contar Bueno Entonces Esas son las Recomendaciones Que tenemos Al menos Entre nosotros Todos Claro Daríamos por cerrado Entonces Este No Antes de cerrar Pequeños anuncios Todavía nos quedan Códigos Para CodeSchool Exactamente Para regalar Claro Para regalar CodeSchool Gratis Por tres meses Lo único que tienen que hacer Para ganárselo Es Mandarnos O un correo A NodersCast Arroba Noders.com O Pueden enviarnos Ahora sí Un tweet A nuestro Twitter Oficial Que fue estrenado Hace unos cuantos días Un tweet que diga Quiero mi Code Claro Quiero mi CodeSchool Quiero mi CodeSchool Eh Eh Nos pueden encontrar En Twitter Como Nodercast Eso Y eso sería Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Julián Ha sido un placer Tenerte con nosotros Esperamos tenerte De vuelta acá De pronto En otro podcast Que podamos tener O en la conferencia O verte cuando vayamos A la JSConf Exactamente O la próxima vez Que te quedes ocho horas Acá esperando Otro vuelo Puedes pasar por acá No avisas Claro que sí Claro que sí Lo haré Muchísimas gracias Por invitarme al podcast Y Espero poder estar En una próxima ocasión Muchas gracias Por tu tiempo Sí Gracias Julián Hasta luego Y nos vemos En el próximo episodio De Nodercast Nos vemos chicos Chau chau Nodercast Nodercast Es conducido por Felipe Torres Arroba F. Forres En Twitter Luis Porras Arroba L. Porras 16 En Twitter Y Nicolás Fernández Arroba El Burabure En Twitter Pueden enviarnos Sus correos A Nodercast Arroba Noderc.com Y Encontrarnos En Twitter En Arroba Nodercast Música Música Gracias por ver el video.